Los señalan como los mayores traidores del Chapo Guzmán, son los hermanos mellizos, Pedro y Margarito Flores. Traficaron desde sus cuarteles en Chicago hasta 2000 kilogramos de cocaína al mes, en distintas ciudades de Estados Unidos, un imperio que fue apodado como la pequeña Sinaloa. En la década del 2000 fueron los más importantes distribuidores de droga para el cartel de Sinaloa en Chicago. Ambos se entregaron en 2008 a la DEA, y decidieron cooperar con las autoridades estadounidenses brindando información del cartel de Sinaloa, así como grabando conversaciones con el Chapo Guzmán, y otros miembros del cartel. Pedro Flores testificó ante el jurado el pasado 21 de diciembre, y afirmó que entre 2005 y 2008, le hizo ganar al Chapo y a sus socios unos 800 millones de dólares. Fue en ese último año, cuando los gemelos comenzaron a traicionar al Chapo Guzmán. En abril de 2008, temerosos de su futuro, los Flores, por conducto de su abogado, se acercaron a los agentes de la DEA en Guadalajara. Gracias a su cooperación con la DEA, Pedro y Margarito fueron sentenciados a 14 años de cárcel y no a cadena perpetua, como correspondía por los delitos que cometieron. Pedro Flores, se convirtió en el segundo criminal en exponer al Chapo Guzmán de manera directa con la venta de drogas en Estados Unidos. El 15 de noviembre de 2008, Pedro Flores le puso una trampa al Chapo, grabó una conversación telefónica que tuvo con Guzmán para negociar el costo de un cargamento de 18 kilos de heroína que el capo mexicano ya les había puesto a los gemelos en Chicago. Eran las 20.43 horas cuando el Chapo, desde algún lugar de la sierra de Sinaloa, se comunicaba con Pedro, quien, como los agentes de la DEA que lo manejaban, estaba en la capital de Jalisco. El jurado de la corte de Brooklyn pudo escuchar dos grabaciones telefónicas en las que el Chapo negociaba con el narcotraficante Pedro Flores, un cargamento de 20 kilos de heroína con destino a Chicago, donde Flores y su gemelo operaban para el cártel de Sinaloa. Aunque el Chapo tomaba muchas medidas de seguridad, los hermanos Flores pegaron una grabadora al auricular, para poder grabar las conversaciones. En las conversaciones se puede oír como los hermanos Flores negociaban por ejemplo recortar de 55 mil dólares el kilo de heroína, a 50 mil dólares debido a la competencia del mercado. ¿Qué dice, oye, cómo está? Bien, bien, gusto saludarte, ¿cómo está tu carnalo? Todos bien, oye, aquí. Lásima que no me tocó verlo el otro día. Ah, pero ahí estamos a la orden, ya sabes. Sí, oye, todo bien, gusto saludarlo. Oye, acá además lo estábamos molestando para lo del otro día que recogí allá. Y le iba a decir, ahí tengo el cheque listo, no sé si... Le quería pedir un favor. Dime. ¿Usted cree que los podemos arreglar, me pueden rebajar unos 5 pesos de esos? ¿A cómo te lo acabo? Me lo está dando a 55. Ay, ¿a cómo me lo van a pagar? Ah, yo les decía, oye, si me hacen el favor se los pago 50, pero ahí tengo el cheque listo. ¿Ya tienen el dinero? Digo, si me los puede dejar, la diferencia de 5 se los pago luego y... Y si quieren mandarme más, pues... Bueno, este, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que te entregaron? Me entregaron 20. ¿Cuánto? 20. Ah, bueno, entonces mañana recojo el dinero, ¿está bien? Sí. ¿A quién es ese precio, Héctor? Ok, bien, le agradezco mucho. Es que también, es que allá el... El otro señor también me había dado algo que no salió bueno y los tengo que ahí emparejar con... Oye, este... ¿Tú no tienes manera de traer ese dinero hasta aquí? ¿Hasta aquí? Sí, ¿cómo no? ¿Me lo das aquí entonces? Sí, sí, oye. Ok, si me da unos, este... Deme unos... Unos días y... Y aquí se los tengo. Es más, yo tenía un chequecito que ya venía y... En cuanto me llegue, si quiero, le adelanto algo, cuando me llegue unos... Tenía como unos 400. Mira, espérame. Deja, ahorita voy a hablar con una persona. Deja, si hay quien recoge ese dinero allá... Sí. Ahorita te voy a mostrar, teo. Ok, ok. Aquí te los pago. Ok. Para que se pongan de acuerdo tú y él y se den los números de allá para que le entreguen a ese número el dinero que tú le dices. Oh, con que él me marca ese número llegando y yo mando a los muchachos que lo miren. No, es que la persona no está en Chicago, ¿ya? Oh, ok, ok. Entonces, ¿cómo le hacemos? El muchacho de Chicago que te habla a ti, pero tú te levantas a la tarde. No, no, yo... Son en el día, fíjate. No, yo los mando, los mando. Me levanto temprano, no se apure. Yo me encargo de que los reciba temprano. Por eso, pero tú te le... Él te va a marcar a ti. ¿Y luego? No, ok, yo digo, me encargo yo de que yo le contesto la llamada temprano. O sea, dígame a qué hora... Por eso no le hagas el número, ¿verdad? ¿Vale? Mira, aquí te van a pagar mejor el número del muchacho que esté en Chicago. Aquí te lo van a pagar. Ok, ok. Me dio gusto saludarte y saluda a tu hermano. Ok, también aquí lo mando saludar mejor. Ok, gracias. Amigo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué dices? ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo le va? A ver, ¿me pasa el número? Sí, apúntelo. Sí. ¿Qué es? Sí, listo. 631. ¿631? 631, sí, señor. Ok. 455. Sí. 8828. Oiga, ¿esa lado es de Chicago o no? Sí, tiene el número bien porque hay una lado 630. Sí, pero esa persona allá tiene su sucursal. Ok, ¿por quién pregunto? Lázaro. Lázaro. Así es. ¿De parte de...? De parte de Benjamín. ¿De Benjamín? Ok. Oiga, ¿se encuentra el señor ocupado? Sí, ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene el numerito a dónde le van a entregar allá en Colombia? ¿Mande? No lo oye. ¿Usted solo va a entregar allá o usted va a recibir también allá en Colombia? No, yo solo voy a depositar el cheque, el de Chicago. Ah, bueno. Ok, llame a esta persona. Lázaro. Así se llama. Ok. Oiga, este... Oigan, póngase de acuerdo con él. Él está ahí en este momento. Si quieres, llámenlo ahorita. Rectifican... Sí, si, ahorita le marco. Ahorita le marco, pregunto por él. Me pongo de acuerdo por mañana. Y, este... Me cargo de depositarle el cheque. Perfecto. Ok, oiga, este... ¿Se encuentra ocupado el señor? Permítame un segundo. Amigo. Ok, disculpame. Más le iba a preguntar a usted. Nomás me quedan tres. ¿Cómo cuándo cree que lo podemos recibir otra vez? Ah, cabrón, oye. No, 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 no. Que tú nada más podías sacar poco. Es que, de veras, de veras. Estos me salieron bien chingones. ¿Para qué le miento? ¿Para cuánto alcanzas a sacar todo en un mes? Si, si me quieres... Pues ahorita si están así unos... Unos cuarenta. Ah, que bueno. Oye, no te ha mandado otra gente. Porque me dijo este muchacho que te iban a mandar. Si, pero lo que... Lo que ellos mandaron, de veras, no estaba bueno. No es nada comparado con lo que usted tenía. Ah, bueno, yo te los mando entonces. Sí, por lo menos, ¿no cree que tengan otros siete ahí que me puedan dar? Ah, yo te mando de esta semana a la otra. Ok, ahí me cae mucho. Muchas gracias, ¿eh? Está bien. Y cualquier cosa que... Ok, saluda. La traición de los flores permitió que Estados Unidos encausara medio centenar de narcos mexicanos. Pero también inculpó a amigos de la infancia, a medianías del negocio que ahora cumplen condenas mucho más largas que ellos. Los gemelos llevan ya 12 años encarcelados. Dentro de dos años podrían quedar libres. Los gemelos llevan ya 12 años.